¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Pantoja. Es un gusto poder compartir con ustedes el diseño de una actividad aplicada con alumnos de bachillerato haciendo uso de la plataforma Virvela, la cual cuenta con escenarios y entornos 3D que permiten la interacción entre personas de manera virtual. Para lo anterior, se utilizó el Virtual Campus, plataforma diseñada por Mostra del Departamento de Tecnologías Educativas Emergentes del Tecnológico de Monterrey, cuyo propósito es acercar tecnologías tanto a profesores como estudiantes para que las conozcan, experimenten y puedan generar soluciones. La plataforma permite que los visitantes elijan y caractericen un avatar que los representará en el espacio virtual, brindándole movimientos y gesticulaciones, aparte de poder hablar mediante el uso de micrófono del dispositivo desde el que se conecte el usuario. Y bueno, en el transcurso de este video les estaré compartiendo las indicaciones características y desarrollo de toda la actividad. La actividad se aplicó con un total de 110 alumnos de bachillerato y con el apoyo de 10 profesores, involucrando las asignaturas de matemáticas y tutorial. El objetivo de la actividad era involucrar a los estudiantes de nuevo ingreso a la institución en experiencias de realidad virtual, fomentando el desarrollo de nuevas competencias y estrategias de aprendizaje, aunado a la necesidad de una integración entre los alumnos, con actividades dentro de un modelo virtual, facilitando su identificación por gustos, aficiones o habilidades y fomentando el desarrollo de nuevas competencias y estrategias de aprendizaje al hacer uso de herramientas tecnológicas novedosas. Previo a la aplicación de la actividad, los estudiantes tuvieron una sesión para que se familiarizaran con la plataforma, que conocieran sus funciones, cómo trasladarse dentro de la misma, así como movimientos y reacciones que puedan realizar con su avatar, con el propósito de que la actividad fluyera mejor al momento de realizarla. Para el desarrollo de la actividad, los alumnos fueron divididos en cuatro grupos, contando también con el apoyo de cinco profesores que participaron en cada una de las cuatro sesiones en que se replicó la actividad. El formato de las sesiones consistió en el desarrollo de un rally, en donde los estudiantes, en equipos de cinco a seis integrantes, visitarían cinco bases distribuidas dentro del campus virtual, para realizar la tarea que ahí les asignaría un profesor que estaría esperándolos. Los retos comenzaron con la presentación de la actividad y las indicaciones para el arranque del rally. En cada una de las bases, los alumnos realizarían lo siguiente. 1. El equipo debía ponerse de acuerdo para seleccionar un color que los representara de acuerdo con su estado de ánimo de ese momento, caracterizar a su avatar con el color elegido y ponerle un nombre a su equipo. El segundo reto consistió en diseñar una porra en donde representaran cómo se habían sentido su primer mes de clases. La porra debe incluir movimientos coordinados entre los integrantes del equipo. Para el área de matemáticas y usando el cálculo mental, el profesor asignaba una serie de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con enteros y los alumnos, al tener lista su respuesta, deben representar el número alineando sus cuerpos virtuales. En la última base, cada alumno del equipo iría diciendo un número primo y de forma alternada, el siguiente alumno continuará con la lista de estos. La intención era decir la mayor cantidad de números primos en un tiempo de 30 segundos. Para el cierre de la actividad, todos los alumnos regresaban al auditorio principal en donde presentarían su porra frente al resto del grupo. En una sesión de clase posterior, se platicó en plenaria sobre cómo les había parecido la actividad y qué fue lo que más les había costado trabajo al poder organizarse dentro del equipo para cumplir con las actividades. Esto lo respondieron también mediante una liga de Padlet que se les proporcionó. Dentro de los principales comentarios, señalaban haber disfrutado la actividad, pues era algo completamente diferente a lo que ya habían realizado. Resaltaban la creatividad, organización y atención que debían poner para poder resolver los retos de manera exitosa o el identificar nuevas formas de socializar bajo un espacio virtual. resaltaban también lo atractivo que les pareció el poder incorporar a sus clases herramientas que estaban acostumbrados a usar pero solo en videojuegos. Además de reforzar los vínculos sociales, la actividad permitió abordar los contenidos académicos de las asignaturas involucradas desde un enfoque lúdico, promoviendo el desarrollo de estrategias de aprendizaje diferentes, así como el reforzamiento de competencias y habilidades como la colaboración, creatividad, pensamiento crítico o comunicación, pero apoyados desde nuevas tecnologías como es el uso de los espacios virtuales. Uno de los retos entonces es para nosotros continuar trabajando en estrategias que transformen nuestra labor, que nos transformen a nosotros, que faciliten el proceso de aprendizaje de los alumnos y que lleguemos nosotros a ser este guía en donde el alumno sea el dueño de su propio aprendizaje. Muchas gracias.